Mi novia Lucy se ha comprado un perro de la raza Chow Chow Que tiene muchísimo pelo, negro como el carbón Y mi novia que tiene su Chow Chow, negro y muy peludo Cada vez que lo saca a la calle, se lo quiere tocar todo el mundo Déjame que te acaricie el Chow Chow, déjame 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 Yo tengo un perro salchicha, que es bastante juguetón Y se pone recontento cada vez que ve un chouchou Y mi novia Lucy dice que le da mucha alegría Que su chouchou y mi salchicha se la lleven jugando todo el día Déjame que te acaricie el chouchou, déjame Déjame que te acaricie el chouchou, déjame Mi novia Lucy se ha comprado un perro de la raza chouchou Que tiene muchísimo pelo negro como el carbón Y mi novia que tiene su chouchou muy negro y muy peludo Cada vez que lo saca a la calle se lo quiere tocar todo el mundo Déjame que te acaricie el chouchou, déjame 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 Cuando llega el verano a mi novia se le llena el chouchou de bichitos Y yo le calmo los picores, dándole unos besitos Déjame que te acaricie el chouchou, déjame 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 Gracias por ver el video